La compañía de aquí en este bello lugar, los guerreros, nos saludamos, espero que se pasen bien. Las chicas solteras, ¿dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras. Y los chicos solteros, ¿sabés con mamurra? Ahí con mamurra, nos saludamos, a toda la gente que nos acompaña. Ahora sí, señoras y señores, por primera vez, Carlos Vicente no vino soltero. El muchacho, no da las chicas, agarra pareja. Y no de una, de dos o de tres. Y hoy viene, hoy no se quitó el anillo de compromiso del dedo. Azul es el escenario, viejo. Dime. Para Che Valente, hasta Florida, saludos. Vamos a ver la rubia y eso. Dice, que dice, que dice, que dice. Cosas, babacón, viejo. Buenas caritas, limones. Ya vienes en el papá, el papá, el papá. Rico, rico. Y no te aceran a ti, las chicas solteras, todos saldrían. Hoy, 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 hoy. El papá, rico. A mí como 친구, a lo que nos baño, vamos, cancita. Y es el papá, rico, rico. Que rico. El link. El panero. Ya la acabo, la caña. No, 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 no. Y el saludo allá para la maestra Paricio 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 Y el saludo allá para la maestra Paricio